Por la ribera anda Juana Del tiempo De ojo tacita De brilla oxidada Anda pidiendo Prestado al remanso Un pedacito De su alma Jumando a pala Despacio que duele El barro Que ella trabaja El río inventa Su coro de piedras Con voz celeste De agua enamorada Y Juana entiende Que tiene permiso Mientras el saúl se le abraza Y se va yendo para el gancho por barro Dos años sobre la espalda Juana de Ares ella conoce el secreto Desde la tierra Núrmura en caricias Y aunque gritaran Son los cuatro vientos No sé quién la escucharía Son simples claras Y abiertas sus manos Que van volteando la vida El amastijo El jadero suspirá Entre los dedos recejos de magia Este presume futuro de cuerpo Volverá el río en tinaca Que Juana va componiendo con vueltas Su obra en luz artesana La línea en la luz artesana La línea enciende en el oro Los dos pies Y empujen llanto de danza En día plaga Se va temblando el cacharro al costado Juntando sueño y nostalgia Y se cocina hasta el rojo que duele Con nubes en la mirada Juana de Ares ella conoce el secreto Vente a la tierra Núrmura en caricias Y aunque gritaran van los cuatro vientos No sé quién la escucharía Son simples claras y abiertas Sus manos que van volteando la vida